Le damos al expresidente del Colegio Médico en San Francisco de Macorís, hablándonos de la baja que ha tenido el COVID-19 en San Francisco de Macorís, tanto en los centros privados como en los centros públicos. Nos hablaba el doctor sobre esta situación, el doctor José Polán Colira. Presentábamos el pasado lunes el caso de este muchacho, señor director, oriundo de aquí del Madrigal, que el 31 de diciembre había subido a sus redes sociales un video disparando al aire y que le será conocida en el día de hoy medida de coerción a Lenny Jr. Figueroa. Vamos a ver de nuevo este video que este muchacho colgó en sus redes sociales. Por fin se vuelve a trabajar en el Hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. El INVI reanudó los trabajos de construcción del Hospital San Vicente de Paul en el día de ayer. Estos trabajos se encontraban paralizados porque estaba sometido esta obra a un proceso de auditoría y de revisión completa por parte del gobierno. Y a raíz del cambio de gobierno y de la misma pandemia había prometido el senador en una entrevista que le habíamos hecho hace unos días y había pedido un plazo de entre 15 y 45 días para que esta obra volviera a reanudarse. Vamos a escuchar a la persona que está a cargo de los trabajos de ingeniería en el Hospital San Vicente de Paul en Huiza. En el Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís aquí en la comunidad de Huiza. Hoy estamos hormigonando el entrepiso de la zona 2, un edificio de los principales de la construcción del hospital. Estamos hormigonando un volumen de 450 metros cúbicos. ¿Este trabajo qué tiempo se lleva? El estimado de este hormigonado es aproximadamente 7, 8 horas y media. Ok, ¿y después de esto qué viene? Ok, después de esto procedemos a lo que es el curado de la loza y procedemos a trabajar en el segundo nivel del entrepiso. Bueno, como vimos, ahí están los trabajos del Hospital San Vicente de Paul. A propósito de esta gestión, hoy tendremos en la parte central de este matutino, Despiértate al Día, la presencia del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, estará con nosotros en la parte central de este matutino, Despiértate al Día. Queremos hablar con él de todas las cosas que están pendientes, de todo lo que ustedes nos han hecho llegar, todas sus inquietudes con respecto al gobierno, la vamos a hablar con Franklin en esta entrevista, en la parte central de este matutino, Despiértate al Día. Continuamos entonces, señor director, con esta entrega de este menor de edad que estaba siendo requerido por las autoridades a propósito del asesinato de José Antonio Cepeda Polanco, conocido como Toño o Papote, que se produjo en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. Ustedes saben que se habían mencionado unos nombres solo por el nombre de Pila o por el apodo que la familia de la víctima estaban pidiendo que las autoridades expresaran a estas personas ahí en el sector Santa Ana. A propósito de esto, la señora Larisa Enríquez, la madre de este menor de edad y su abogado, lo entregaron en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dice la señora Enríquez a propósito de la entrega de su hijo para ser investigado por esta muerte ahí en el sector Santa Ana. Larisa Enríquez. Larisa, vemos que viene a entregar su hijo voluntariamente. ¿Qué pasa? Lo viene a entregar para que todo se aclare. Él no tiene que ver con eso. Y para no, como dice esta persona que nos está acusando que hay un delincuente, un ladrón, que no hay ningún delincuente. Y quiero que nosotros hay problemas, pero la mano es que estaba, es un problema de tres o de cuatro, y ellos nada más se enfocaron en el mío. Tienen que verlo todo para que todo se aclare. Y el que sea que pague. ¿Qué fue lo que pasó en el edad de ese acuerdo? ¿Es un gran o no la manifestaron? ¿Qué es lo que pasó? No, ellos tuvieron un problema hace como cuatro fines de semana. Se pararon en un barrio que se iba al azul, a la trompada. Entonces ese día, que pasó ese hecho, el tigre se andaba atrás de mí. El tigre se andaba atrás de él. ¿Qué? El tigre se andaba atrás de él. Bueno, lo que esperamos es que se investigue este caso, que la policía se beba un cafecito con este muchacho y determinen la real participación o no de él en este hecho. y que se busquen a los otros que han sido mencionados, como ese caso que la señora mencionó de Gregory. Ese caso ha sido mencionado en múltiples ocasiones. Gregory, ese nombre, que también se entregue a ese muchacho y que si no tiene nada que ver con ese caso, pues se ha puesto en libertad entonces, pero que se investiguen. Lo más importante es que estos casos se investiguen. Vámonos entonces, señor director, con el caso de esta joven, Maybeli López. El que le puso el nombre a esta muchacha fue un cibaeño. Incluso hay medios de comunicación que han corregido el nombre, le han puesto otro nombre, porque creen que no es así. Pero realmente ella se llama Maybeli López. Ella es la joven que ha sido muy mencionada en el caso de la muerte de N.C. Joe, como por los apodos. A ella le dicen la ingeniera. Esta joven está siendo vinculada en el asesinato, como decíamos, de el artista urbano, Juan Joel Durán, conocido como N.C. Joe. Este caso de esta muerte en la urbanización La Castellana de San Francisco de Macorís. La muerte de N.C. Joe le echó como una sala a la castellana, porque a partir de ahí, a partir de la muerte de N.C. Joe, anda los atracos al pecho en La Castellana. Vamos a ver un ejemplo hoy, como hemos visto todos estos días, muchísimos atracos ahí en la castellana. Y todo esto ha sido después de la muerte, digo yo, de N.C. Joe, que se produjo allí y que vemos todos estos casos de atracos. Esta es una zona de nadie, atención general.